Bueno, pues también ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya, después de unas buenas vacaciones, doctor, pues ya nos reportamos por aquí. Muy buenos días y muchísimos saludos a todo el auditorio, a todos los que nos ven por televisión y además nos siguen por Facebook, por YouTube, verdaderamente bienvenidos y nos da un gran placer y un gran gusto estar nuevamente en este programa contigo. Hoy yo quería de nueva cuenta retomar un tema que habíamos señalado ya en otra oportunidad, el del Beato Sebastián de Aparicio, que verdaderamente es un ícono religioso dentro de la ciudad de Puebla y en la sociedad colonial. Y digo por esto porque me recibí, digamos, me escribieron varios que estaban interesados que yo volviera a hablar y hacer comentarios sobre el Beato Sebastián de Aparicio. ¿Y por qué es importante hablar del Beato Sebastián de Aparicio? Por una sencilla razón, de que hablar de Sebastián de Aparicio en Puebla es hacer referencia al Templo de San Francisco, al Convento de San Francisco y al carácter que tuvieron los primeros santos americanos y que se veneraban en todo el territorio nobispano y lógicamente también en Puebla. Ahora bien, yo creo que es muy importante tener presente que existían ciertas manifestaciones religiosas dentro de la Iglesia Católica, entre ellos el culto a los santos y a los mártires y que se relacionan directamente con la religiosidad popular. Hasta el siglo XIII era el pueblo y justamente la religiosidad popular los que determinaban, santificaban o beatificaban algunos de los mártires a los cuales el pueblo consideraba muy milagrosos. Pero a partir ya del siglo XIII va a ser, digamos, desde el Vaticano, desde Roma, la Iglesia la que va a determinar quienes cumplen los requisitos de la santidad. Y en este sentido es muy importante, más allá de lo que podía implicar o significar la opinión de Roma, que Sebastián de Aparicio ilustra de alguna manera la gran necesidad existente en tierras americanas, en tierras nobispanas, que con la afinidad de poder contar con sus propias reliquias, con sus propios santos. Podríamos notar que existía un surgimiento, especialmente a lo largo del siglo XVII, de un nacionalismo, de un nacionalismo muy importante, un nacionalismo, entre comillas, nobispanos, que de alguna manera manifestaba su competencia y su contradicción, su enfrentamiento con los intereses peninsulares. Y esto fue lo que de alguna manera propició que en la Nueva España se sintiera la necesidad de demostrar la espiritualidad de estas tierras, que eran tierras justamente tan católicas, tan cristianas como las de la Madre Patria, las del Reino de Castilla. Y de ahí la necesidad de vivir diversos testimonios, de vivir diversos milagros y portentos de muchos personajes que eran muy importantes y que de alguna manera se fueron planteando, a pesar de la resistencia de las autoridades españolas, la necesidad de elevarlos al altar. El primer caso más importante fue el de Santa Rosa de Lima, que fue canalizada en 1671. Pero, digamos, es en este contexto que a nosotros nos importa Sebastián de París. ¿Por qué? Porque Sebastián de París de alguna manera representa a lo largo del siglo XVI la lucha contra la reforma duterana, los planteamientos, las propuestas del concilio de Trento. Recordemos que Sebastián de París nació en 1502 en Galicia y va a morir en 1600, es decir, es un caso extraordinario de longevidad, va a vivir 98 años. Pero hay otro elemento muy importante, de que su fama, digamos, su portento, su trascendencia, no fue durante su vida, sino fue a partir de su muerte, debido a lo que señalan las leyendas, la gran parte, la mayor parte de los prodigios que se relacionaban con su cadáver. La leyenda señala, no hay elementos que puedan determinar con precisión a qué se dedicaba Sebastián de París. Señala esta leyenda de que él llegó a Nueva España con 31 años, en 1533, ya para la época era una edad avanzada, y que de alguna manera trabajó abriendo caminos en toda la parte norte, especialmente hacia la zona minera de Zacatecas, Parral, y lo que le permitió incrementar su pecunio personal, y con posterioridad deja esta actividad y se dedica a ser agricultor. Él tuvo dos matrimonios, va a quedar viudo dos veces, pero lo más importante es que él siempre se confesó, siendo que era virgen y casto, es decir, nunca había consumado los matrimonios. Y esto es algo muy importante de acuerdo a la concepción y a la mentalidad de la época. Él a la edad de 76 años, siendo ya una persona de edad muy avanzada para la época, va a profesar con su hermano Lego en el convento de San Francisco de la Ciudad de México, y poco tiempo después se traslada a la ciudad de Puebla, donde va a vivir dentro del convento franciscano de Puebla, y se le va a otorgar, digamos, el puesto de limosnero. Y durante muchos años, entre 1576 y 1600, él va a funcir como limosnero, y tuvo, digamos, esto es una cosa importante, porque con ese trabajo los llevó a viajar por distintas zonas dentro del territorio de la jurisdicción del convento franciscano de Puebla, tratando de recolectar las limosnas. Pero hay un elemento que yo creo que conviene señalar. No es un santo normal, no es San Francisco Javier, no es San Francisco Javier, no es Santa Rosa de Lima. Digamos, su vida va a diferir muchísimo de los otros franquiles franciscanos quienes concibieron la vida ejemplar del cristiano como una continua mortificación del cuerpo para ganarse la salvación eterna, que era justamente la concepción que los franciscanos tenían en el siglo XVI. En el caso de Sebastián de Aparicio, se va a representar otro tipo de santidad, ya que es muy interesante lo que señala en el siglo XVII, en el primer cuarto del siglo XVII, trae Juan de Tortemada, uno de los personajes más importantes de la orden franciscana, que al mismo tiempo va a ser uno de sus primeros biógrafos. Él decía que Sebastián de Aparicio representa los misterios escondidos de Cristo, que Cristo revelaba a los simples para animarles a seguir el camino de la virtud y de la simplicidad. Es decir, lo que es importante, lo que señala Torquemada, que como un contemporáneo, digamos, visualiza la problemática desde otra perspectiva, de que, y se le leo textual, el que supiere guardar los votos que profesa, sería el verdadero profesor y no el que supiere de memoria y viviere si se guarda con su tibieza. Es decir, él rescata cinco grandes cualidades totalmente diferentes a las de los santos de la época y que, de alguna manera, se insertan perfectamente dentro del movimiento de la reforma tridentina. En primer lugar, se rescata su simpleza, su ristristicidad. Era un campesino rústico, un campesino ignorante, un campesino analfabeto, o si ustedes quieren, a la edad, a la finalidad de su vida, un religioso. Y esto es una cualidad muy importante que se rescata. En segundo lugar, digamos, el miedo a la especulación y al conocimiento que está muy presente en la segunda mitad del siglo XVI, concilio de Trento. Es decir, Sebastián de Aparicio no va a discutir nada, no va a cuestionar nada. Es decir, que dentro de la inseguridad espiritual que generó el movimiento de reforma luterana, la Iglesia se cierra ante la gente simple, ante la gente humilde, y negándole la posibilidad de conocimiento. Es decir, en esta perspectiva, Sebastián de Aparicio era absolutamente obediente a lo que la Santa Madre Iglesia determinaba. Y en este sentido, recibe la obediencia con resignación. El tercer elemento, y se lo digo muy rápidamente por una cuestión de tiempo, es el de la castidad. El cuarto, el de la caridad, que era una persona muy caritativa. Y el quinto es la mortificación del cuarto. Es decir, todos estos elementos verdaderamente constituyen la imagen de un santo post-tridentino que vivió en un medio, en un espacio, haciendo de la obediencia, de la castidad, de la caridad y de su simpleza los elementos más valorados. Por eso es que él no hace milagros durante su vida. Es a partir de su muerte, 1600, cuando se le imputan, digamos, sus milagros sobre las bestias, sobre los bueyes, sobre los burros, sobre los toros, sobre los animales. Hablan de que hace curaciones sorprendentes. Y esto implicó y llevó a una reverencia y a una, ¿cómo les puedo decir?, referencia muy importante, porque se consideraba que Sebastián de Aparicio también tenía el don de la profecía. En qué sentido, de que él recibió en vida a muchas de las ánimas del purgatorio que le solicitaban su intervención y tuvo en sueños pláticas con muchos santos, con los cuales conversaban justamente sobre problemas de carácter religioso y de salvación. Por eso es también que los milagros y prodigios del Beato pueden entenderse dentro del barroquismo de la época. Y en donde, en una sociedad en donde el diablo era, o el maligno, una realidad cotidiana. La preocupación central, justamente, de Lutero era el estado de gracia, la salvación. No nos olvidemos. Sebastián de Aparicio, en esta perspectiva, representaría el prototipo de la santidad franciscana. Vuelvo a repetir, pobreza, humildad, obediencia, sencillez, caridad y castidad. Virtudes que fueron practicadas a lo largo de su larga vida por el Beato Sebastián de Aparicio. Claro, después de muerto, se van a sacralizar el culto al cuerpo, a la incorruptibilidad del cuerpo de Sebastián de Aparicio, que de alguna manera estaría manifestando su santidad y la posibilidad de hacer milagros después de su muerte. Uno de los elementos más importantes que la leyenda señala es la incorruptibilidad del cadáver. Fueron los mismos frailes quienes cortaron cabellos, les cortaron dedos de los pies, de las manos, para guardarlos como santas reliquias. Claro, hay que decir que la iglesia era muy preocupada, no le gustaba este tipo de manifestaciones populares. Seis meses después de su defunción es exhumado su cuerpo y aparece, teóricamente, de acuerdo a la leyenda, totalmente incorruptible. Es decir, el aura de Sebastián de Aparicio trasciende Puebla de Los Ángeles, se extiende a lo largo del siglo XVII por toda la Nueva España, pero tuvieron que pasar 189 años después de su muerte para su beatificación. Él recién fue beatificado en 1789. Claro, lo que nosotros deberíamos preguntarnos es, ¿por qué hasta el día de hoy Sebastián de Aparicio no fue canonizado? Bueno, estamos acá, perdón porque me extendí mucho. No, 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 pero vale muchísimo la pena porque es un gran personaje, ¿no? Es un personaje que forma parte de la Puebla colonial. Así es. No, mira, además, bueno, conforme lo fuiste explicando, no me puedo imaginar ese escenario, ¿no? En aquel tiempo un personaje de estas características, ¿no? Dialogando con las ánimas, dialogando con santos. Eso es alucinante completamente. Exactamente, ¿no? Digamos, ¿de qué dialogaban, no? Exacto, ¿no? Es interesante, ¿no? Sí, pues muy buen tema, doctor. Le agradecemos muchísimo. Y, pues, bueno, pues está muy cerca de aquí, ¿no? Habrá que irle a dar una visita. No sé cómo es el protocolo. Una visita. Ya no está en la cabeza. Ya la cabeza es de cera. Los pies son de cera. Es decir, yo creo que se han ido desapareciendo subrepticiamente muchas partes del cuerpo que está expuesto. De cualquier manera, digamos, mucha gente que compra un coche, un automóvil, un autobús, van a que los franciscanos, en la fecha de Sebastián de Parísio, le echen agua bendita. Porque también era el protector de los caminos. Toda una tradición. Doctor, le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Igualmente, mucha suerte y felicidades. Gracias. Ahí está la voz del doctor Miguel Ángel Cuenya.